Chicos, parece que ya se ha filtrado el próximo personaje, que va a salir oficialmente, y al parecer es Sora, Seasonal, y va a ser un personaje atacante y de caos. Y sí, al parecer va a tener el nuevo atributo Sora la primera vez, yo pensé que tendría otro personaje como yo que sé, por ejemplo, Leech, o quizás un Blackcast tan nuevo, o lo que fuera, pero no. Al parecer Sora se lo lleva, y veremos qué tal, porque realmente no puede nada más del personaje, simplemente que saldrá, y oficialmente está confirmado que tendrá esta clase y color. Se me hace un poco raro ver un Sora que es atacante, la verdad, teniendo en cuenta que tiene un gameplay un poco así diferente. No creo que utilice counters como el Sora de Buffer, yo creo que simplemente va a reventar, va a hacer daño, y va a estar guapo. Se supone gente también que se va a venir Vanessa con Sora, porque he visto leaks, no sé si fue en un vídeo de Kiku o en algún lado, no me acuerdo, pero habían leaks de Sora, y parece ser que el Season de Sora era con Vanessa también, con el mismo traje. Y estos trajes son de una portada que hicieron, ¿vale? Este personaje se vendrá el día 13 del 6, o sea, te entero muy poco, en verdad, porque faltan dos días. Lo mismo que en la global, en la global el día 13 se viene Reel y Noel, e imagino que en la Japo se vendrá Sora, e imagino que Vanessa también, lo que pasa es que no dicen nada de Vanessa, así que puede que no se venga aún. Y sea una personaje que se venga más tarde, no lo sé, pero bueno, es un vídeo cortito, simplemente que sepáis que se va a venir Sora. Tenemos aquí también una nueva decoración en la base de los toros negros, que parece que es full neón. Una cosa buena, por cierto, por lo que parece, es que el banner este de Sora, gente, tendrá descuentos a 9 tickets, puede ser, pero bueno, esto es cosa de la JP, está claro. Si es un banner con descuentos, mejor que mejor. Yo creo que le tiraré a Sora también, porque es el primer personaje de Kaos, me interesa ver lo que hace, cómo es todo esto. Yo imagino que estará bastante rotillo, porque una cosa que tienes que tener en cuenta es que los personajes de Kaos tienen counter a 3 colores, ¿vale? O sea, los 3 colores principales del juego tienen ventaja de tipo sobre Kaos, entonces quiero pensar que van a ser personajes bastante fuertes. Es cierto que tiene, por ejemplo, ventaja contra los amarillos, que son los de atributo armonía, contra Noel Valkyria sobre todo. Tampoco es que sea injugable, porque realmente tú puedes jugar mono verdes contra monos rojos y puedes ganar, o sea que la ventaja de tipo no es que sea como súper grave en este juego, y no es que marque muchísimo la diferencia, realmente quizás te incrementa o decrementa el daño un pelín, pero tú puedes jugar a desventaja y no es el fin del mundo, ¿vale? Así que nada, gente, simplemente que sepáis, se va a venir Sora dentro de poco, seguramente le tiré, no sé, ya veré qué hacer. Me tienta a hacerlo por el simple hecho de que es un atributo nuevo y quiero tenerlo en la cuenta, y sobre todo porque es un atacante. Imagino que será de ataque mágico el personaje, porque si llega a ser ataque físico va a ser un poco F porque no tengo collar, y tampoco equipamiento muy roto. De hecho, lo que me interesa saber es si el Sora anterior, gente, ¿en qué se centra? ¿En ataque físico o en ataque mágico, tío? Si supiera eso me ayudaría a saber un poco cómo sería el siguiente. Creo que es ataque mágico, tiene que serlo, ¿no? Por el tema de las trampas, pero nunca sabes con estos personajes. A ver, subimos... Ah, es físico, tío, ¿qué cojones? Ok. Parece que Sora, gente, está centrado en ataque físico. Espero que el atacante no sea de esa forma porque, madre de Dios, tener que bulldearse este ataque físico es un coñazo, teniendo en cuenta que ni siquiera tengo acabado el de ataque mágico para Yuno. Sí que es verdad que le puedes poner el de mágico también y puede funcionar, lo que pasa es que no vas a poder aprovechar tan fuertemente, pero a muy malas lo puedes hacer, ¿vale? Pero a lo mejor, lo mejor será que pusieras una bull de ataque físico al personaje. Pero bueno, sin más, espero que os haya servido, te ayuda el vídeo. Si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile, os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao.